Vamos a trabajar una bachatita nueva que se llama, se titula, se llama El Soy Yo Y otra más, de Anastasio, el inigualable Tassi Production En Aguayotla, Guerrero, de los villanos del sabor Vamos a trabajar una bachatita para los enamorados Este tema se llama El Soy Yo Y se lo vamos a dedicar a producción de Tassi Allá en la ciudad del Gabacho ¡Órale! En Anastasio, el inigualable Tassi Production En Aguayotla, de los villanos del sabor Esta noche en los galácticos del sabor Guaviancito Red Bull Y bachateale, publicidad es el villano En Guerrero ¿Cómo dicen? Villanos del sabor Organización Bocalero Y se Peter Gómez El Chabuco Ese Chaparrito Bufi Ese Chilpa Ese Nico Chino Máser Este regalo El famoso Padrecito Ese Carlito Bravo Villalba El Marcelo Ruti El famoso Chicharro Ese de Goofi Comenta su Y sonido de vocales La voz De todo la suerte El hombre que siempre esperaste amar No sé leer mucho Mucho menos escribir Como Primo loco Ahora familia mexicana Continua hasta morir De confiar Y ser la de Sagitario Friday La mente Es mi rep Y ser duende rubia ... El famoso desmadroso Chester Y el famoso Escríbete La mente De todas las mánicas Me vuelvo loco Porque bien Tú Estas noches Las chicas misioneras Y te des la lana El sonillo El líder de todas las mánicas El que te escribe Ya llegó la raza unida Todos los bachitos Sin detalles Y te hace vibrar No es más que el sentir Un saludo para las personas Y tiene aguacatón Esta noche El soy Que me toca morir Por que le mejoran Que culpa Tiene la rosa De ser tan hermosa Que culpa tengo yo De dar un alma a la niña mas hermosa Pues te hago feliz Esta noche para Yareli Hoy es parte de tu amorcito Lax Siguen las exclusivas El Guerrero Con diseños de equipo Y suje sabor Y tete hierba santa Y los sex El famoso chambu con gachito Hoy mañana y siempre Y las exclusivas siguen Dos Trinidad Para pintar tu hermosura Pero le faltó color Para pintar tu figura Mi niña Eli El soy yo Y te amo Y me canso de eso Por lo que es de tu amor el famoso Maxi Hace detalles No es mas que el sentido De mi corazón Que te ama de verdad El soy yo Esta noche casi Tocado el alma Porque le ignora Lo que Cuando miren las estrellas Adiós Acuérdate de mi Lo que Hay un beso para ti Esta noche para Berenice Pues te hago feliz Olores en tu Javi Amor 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 Que pasión La mocha de Madalupe Me dio una rosa Para que se lo regale A la niña va a ser hermosa Esta noche Yareli Hasta la 25 Hoy de parte de tu Axel Amor 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 Esta noche el legetario de la cumpia El soy yo